Sí, 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 porque tiene que presumir que eres un hombre de muchos mundos, aunque sea un chispito de hombre, mi historia. Por mi edad tú me dejaste, que fue un niño lo que hallaste, y que comienzo a beber, y no es así. Sí, 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 ustedes saben que a los 15 años todos los hombres dicen que han tenido 100 mujeres, ¿verdad que sí? Tú tienes cara que tú decías lo mismo. ¿Verdad que sí? A los 15 años los padres dicen, ya, hermano, me voy a dar un beso, a los 13, 14 años, me voy a dar un beso con una jeva. ¿Qué es lo que te han besado? Me he besado como 50 mujeres, desde los 2, 8 años. Otras mujeres he amado, he sufrido, y he llorado, y he vivido, lo más rico del placer. No soy niño empedernido, no me busques, te lo pido, reconoce que el amor llegó esta vez. ¡No soy niño empedernido! En el coche, en el coche. 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 En el coche. En el coche, en el coche. ¡Eso es así, baby! Este no era el lugar, ni nuestro destino No, no será más decir, tan solo ser amigos No hay quien pueda contar, las piedras en un río Ni la arena del mar, ni lo que yo he perdido Donde ya fuiste aquella, la dueña de mi alma Hoy tengo que hacer buen de ti, dejar que tú te vayas Aunque me rique la piel, vuela muy hielo, no querés creer Tanta vez que tome tu camino, Dios mío Aunque me rique la piel, vuela muy hielo, no sabes por qué, por qué Te pedimos proteger mío, y te digo adiós No es porque quieras, te dejo ser feliz Aunque muera de pena, estoy sufriendo por ti Adiós, adiós, que te vaya bien Adiós, adiós, que te vaya bien A mí me quedan esos días para recordar Adiós, adiós, me va Adiós, adiós, que te vaya bien Adiós, adiós, que te vaya bien Y se quiere Y se quiere la cosa que fuera mía Yo no te necesité Aunque me dejes fuera Solo no te digo eso que necesité Y se quiere Baby Te dejo libre Y si quieres volver Si quieres volver ¿sabes qué? Bye bye Te dejo con el Tito Nieves baby Te dejo libre Te dejo libre Te dejo libre